Ah, perfecto La cen si está buena Pero siento que Como que no, no, no Falta un poquito más de enganche Última ronda gente, si me ganó esta Ya perdí va Si me gano esta ronda Si gano esta ronda vamos al desempate, a la quinta ronda Y ya está Me quedo parado mucho tiempo ¿Por qué? No, banda de vida es mío Cholo Al piso manito Última Al piso manito 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 Al piso manito